Ey, esto es Secret Family, con los extranjeros, papi, este es mi familia, oíste, si nosotros nos morimos el lunes, usted se muere en Marte, no es que estábamos apagados, que estábamos cocinando, usapeendo y lele, con hebreo. Así se vive en el cárcel, se mata el que no la hace, el que te viene es un falso, se pone disfraz, baila como veo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya. Si se vive en casa, se mata el que no la hace, el que te viene es un falso, se pone disfraz, baila como veo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya. Pepe, traite la diecinueve, si fantamea, dale más de nueve, y después vacíale el de veintinueve, pa' por la calle seria, pa' guerrilla hay que tener muchas ferias, y la sangre pa' picomo en Iberia, dos flacas, la redonda, cuatro palos en el onda, y el primero que pillemos la cara se le monda, dile fe que el que los R son especiales dichos, y traspasan papi cuatro pedichos, como el licho de la Dalia, doble R, gladiola, me enseñaron, nadie tiene tres bolas, sin direla, monogal, y dile que estamos a suiche, mientras nosotros salimos yo fumando los bleach, capiche, la calle está muy violenta, los chill a cuarenta, los acá, a los treinta, y cuando los pillamos cogen más de setenta, brrrr, por el maquete así se vive en el cáncer, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone disfraz, baila como eo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya, en el baúl del automóvil, armamentos que tienen potencial para dejarte inmóvil, por eso es que joder conmigo homie, te va a salir más caro, que usar tu celular cuando estén roaming, así que papi tranquilízate, o en una caja de muerto visualízate, y aterrorízate, cuando yo venga con mis dos pistoles man, la punta y diga frízate, yo quiero bregar a la buena, pero es que estos lechones no quieren hacer caso hasta que el rifle suena, cuando ellos ven que yo chambeo mi nena, entonces quieren arreglar, nadie quiere problemas, así en la calle, donde me crie y en donde vivo, en donde no estar muerto es un chivo, así que ande manso papi, solo dame un motivo, que el avión no se te va, yo lo derribo, y vivo en el casé, en donde jalardeo, no se aprende la clase, y pase, tenemos R mini y AK, andamos en carro fino y ustedes en maraca, secret family, entren pa'l casi, y van a ver lo que le pasía, y con los cojones se nace pa' ir a la rail, te mueres y entras, te caes, y tú sabes, me hache la talia pa'l, entren pa'l casi, y van a ver lo que le pasía, y con los cojones se nace pa' ir a la rail, te mueres y entras, te caes, y tú sabes, me hache la talia pa'l. Se vive en el casé, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone mi frase, baila como heo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya. Dale, papi, este es el rum rum de los extranjeros, nosotros no tenemos problemas, el problema somos nosotros, cuidao que le he dicho que estamos cazando. Mera rum, habla Puchito, el de los extranjeros, papi, el de las seis, dile que de lluvia ya yo ha sentido un aguacero, papi, de bala, y que la serie sigue 20 a 0, y que el que se lamba con usted, mene, se lamba conmigo, estamos tabajo, sin portarte 5 la 1. Mera, lele, este es Ken, el del combo de los extranjeros, dile a esa gente que se tiren, que nuestros guantes no tienen gancho. Mene, este es el Chamaquito de Vigil y Montiapillo, estamos más ready que la Guardia Nacional, dile que se vulgan la 40 de escudo. Mene, este es el Chamaquito de Vigil y Montiapillo, estamos bien revistos, tanto cerebro por ahí, oíste, el mapa en la casa. Mena, mene, este es Cinderella, DMH, dile cuando nosotros salimos, te quedan detrás, si yo estaba bien. Mena, mene, el Transformers DMH, dile a esa gente que nosotros somos como Puchayu, que nos mencionan tres veces, y le caemos a la casa, dile que ando con los Transformers, con Shakira, Jackie y Roleta, barriendo de 65, oíste, baja, tienen que pasar el peaje, chorro cagado, denle para la pista, que nos vamos a dar la oreja. Mena, dime, lo vendo, lele, papi, reportándose yo, y enterando recontrol, lo sé, pero dile que el que se da, para ver, el 18 para abajo. Efe, que la cara del mapa y ponle, ya tú sabes, reportando, este, el doler, tú sabes, que por más que ellos traten, como que ahora se mueren, tú sabes, si le ponen bruto, le damos un alfurete, y si más que haya, le hacemos filete. Hey, coming soon, Glow God Butter, Secret Family, los extranjeros, papi, usted es mi familia, viste, que yo sepa no hay nadie inmortal, hay que picarle las cabezas, eh, pa' que se mueran. Tú sabes, papi, nosotros nos dejamos, como ustedes dicen, defendiéndonos. Hebreo, el 3-1, rum-rum, el hincho, papi, seguimos barriendo la 6-5, y yo sigo haciendo ruido, tú lo sabes, no cabe el sordo.